Listo, mamá. Ángel Basurto, como ya lo vio, es el Valerán, Ángel Basurto, que está con nosotros. Amito, a ver si nos cuentas qué onda con lo que traes del show y lo que pasa allá en la estética. Oye, mira cómo retrenemos la invitación para el mes de noviembre. Vamos a tener la Expo 15 años en el Castillo Eventos con Chabanita. Vamos a dar la fecha de la próxima semana para que todas las próximas quinceañeras que se quieran animar a contratar lo que es valer coloráfico. Tenemos renta de limusinas, organizadores de eventos, decoración de flores, diseño floral, maquillaje peinado, fotografía, video. Es una infinidad de servicios todo diseñado para las quinceañeras. También tenemos una súper promoción para todas las quinceañeras que vayan a las instalaciones de Ángel Basurto, les vamos a dar un 40% de descuento en contratación de valet para que se animen con tiempo. ¿Cómo ves? O sea, para que de una vez vayan y firmen ahí y ya digan, yo quiero con el salvacurto, con el valet y todos tus promocionales que tiene. Vamos a ver las imágenes que van a aparecer en pantalla, que también tienes lo que es la fotografía y que la retocas y las arreglas extensión. Sí, ahí tenemos unas tomas de apoyo, la cual para todas nuestras amigas que se quieran hacer cambio de imagen, fotografía, lo que es extensiones, si no quieres comprarlas puedes rentar. Pero también lo padre que tenemos para tanto para noves y quinceañeras es la maquillita. La maquillita, la cena se come, todo se va. Entonces, si la foto es lo único que te queda, oye, pues que mejor un buen arreglo y que la fotografía te quede impecable. En Cárdenas Urto, los teléfonos aparecen en pantalla. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, comandita, y muchas felicidades. Ah, muchas gracias. Nos vemos mañana. Ah, también seguimos bien. Las sorpresas que vamos a ir al telediario no se muevan porque hay mucha información. Y acuérdense que aquí estamos en vivo, Glucarísimo para ti. Hay más sorpresas, estamos festejándome. Ah, no.